Bueno, estamos con Jorge González Montaner, que ha planteado escenarios técnicos y económicos para el trigo, con muchos detalles productivos, pero la verdad que lo contundente fue el mensaje final, que podemos empezar esta nota yendo por ahí, digamos, tratando de dar un mensaje de desdramatizar, de pasar este año difícil, asumiendo que para todos es un año de incertidumbre y bueno, mirar un poquito con faros más largos, ¿no? Sí, uno lo que ve caminando con los productores en todas las zonas es que están cerca de la plaza dando vuelta y en la plaza no hay cultivo, en la plaza están los bancos, están dando vuelta ahí y están realmente muy mareados, muy preocupados, muy afectados y tratando de ver, a ver qué canillas pueden cerrar y aquí, y esto ha pasado ya con las empresas, ha pasado con todas las empresas de insumos, estas reducciones enormes de personal y yo les digo a los muchachos, los muchachos tengan cuidado porque echar marineros del barco, sacar marineros del barco, no es una buena idea, no es una buena idea porque la agricultura en la Argentina está destinada a un futuro muy positivo. Esto es una coyuntura y hay que leerlo como una coyuntura y esto va a cambiar en el corto mediano plazo, pueden ser 6 meses, puede ser un año, pero esto obligatoriamente va a cambiar y desarmar los equipos que tanto costó armar tiene un peso enorme en el sistema. Capital social es más difícil de reconstituir que el capital más monetario. Sí, salir a comprar un insumo lo haces en media hora, pero formar gente y tener gente que te sea fiel y que trabaje en los mismos objetivos que vos, entonces les digo, no se calienten, porque el problema acá es que vos llegás nervioso a la tranquila del campo y viene el encargado o viene el asesor, lo primero que haces es empiezan las idas y vueltas, a los 5 minutos echaste y sentís que hiciste una reducción, pero eso no sirve, está demostrado ampliamente que no sirve. O sea, les propongo a todos que trabajen este año en perder plata, la menos posible, en perder plata la menos posible, pero en cuidar la gente. Igual no es un mensaje facilista el que estás dando porque reconoces las distintas situaciones de las distintas producciones, los distintos productores y una recomendación importante que también diste es la flexibilidad, porque cada uno analiza a fondo qué es lo que mejora, habrá alguno que podrá aguantar, habrá alguno que no, el tema es ver esto como una coyuntura. Si vos analizás desde la teoría, no hacer trigo es un crimen, o sea, desde la teoría estás afectando el sistema, estás afectando el que te va a cuidar de las malezas, el que cuida la estructura del suelo, el que te permite infiltrar el agua, el que te genera cobertura, ¿cómo lo vas a hacer? Ahora, acá hay que llegar a diciembre y la realidad es que hoy en día con estos precios es de bancarrota la situación. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Lo puede hacer aquel que está en una situación con espalda que puede mirar el sistema o porque tiene ganadería, o porque viene con años buenos, o porque cosechó 6.000 kilos de soja, bueno, en ese escenario, digamos, fantástico, tenés otra, ahora, el tipo que viene con todo alquilado, con todo campo alquilado, con situaciones complicadas ya financieras de antes, no le podés dar un salvavidas de plomo porque no hay ninguna certeza en que las cosas van a cambiar y que van a cambiar en enero, porque por ahí a mayo el flaco ya está ahogado. Entonces, cuando yo digo flexibilidad, que es lo que vos me preguntás, es probable que este escenario cambie en agosto, que con las PASO y qué sé yo, tengamos un escenario diferente. Se pueden ir viendo señales paulatinamente, algunos se las jugará más o no, pero en las PASO puede haber un principio de señal. Yo tengo algunos que ya hoy están decididos a trigo porque piensan que va a cambiar, en realidad es porque le dan a la blanca. Es más un deseo que una perspectiva clara. Claro, pero eligen, está bien, vos tratás de acompañarlo y darle la tecnología para que no se equivoque, pero la decisión la toman ellos, pero la realidad es que lo que sí yo les recomiendo es que sean flexibles, o sea que vayan mirando las diferentes eventualidades donde vos tengas ya más probabilidades, cuando ya tengas el 60% de probabilidad de que la cosa cambie te podés jugar, pero con el 40% no te juegues, porque hoy tenemos el 40%. Hoy la verdad que todavía falta mucho volumen para pensar que los cambios políticos pueden afectar. También decía que pueden pasar con las cosas más raras porque es probable que el grupo que hoy está en el poder, para sacarle letra a la oposición, aparezca con algún mensaje porque son unos genios en general esas cosas. Puede ser, bueno, pero bueno, eso es todo parte de lo que puede pasar. Cada uno hará su análisis y su escenario. Nosotros tenemos que darle herramientas, digamos, para que lo que decidan lo hagan de la mejor forma posible y sobre todo ayudarlos a que bajen el nivel de desesperación. Con eso no se va a ningún lado. Eso cada uno, cada productor lo irá definiendo paulatinamente, va resolviendo esa incertidumbre. Y despojado de esos temas, digamos, más subjetivos, ¿qué factores hay que tener en cuenta en términos generales para disponer las fechas de siembra? Yo hablé básicamente de algunos puntos que me parecen claves hoy, que son la elección de la variedad y el grupo, tratar, tampoco comprar lo que viene de afuera, sino mirar sus datos. Hoy es un día muy importante para mirar los datos de cada uno. Ver qué me pasa con lo que yo estoy usando, a qué calidad llego, estoy conforme, la pude vender, no la pude vender, y en función de eso ver si tengo que pasar a una calidad superior que lógicamente en general es algo menos de rinde. Pero bueno, entre no vender, siempre es una venda. Pero tengo que analizar mis propios datos. Mirar las proteínas que he tenido según los rendimientos, eso es historia que tengo de mi campo, trabajar sobre mis datos para hacer esa gestión que me permita hacer una buena elección. El segundo punto, que es clarísimo, es que hay herramientas de cura semillas hoy en día que han dado un vuelco en lo que es la tecnología. Realmente hoy tenemos cura semillas que te aumentan entre 400 a 700, 800 kilos el rendimiento. Que no es poco para algo que puede valer 15 dólares, 12 dólares, 10 dólares. O sea que realmente ahí tenés un retorno muy interesante. Y particularmente en cebada con una fuerza enorme. O sea, no dejen de usar esas herramientas. Equilibren lo que es PN, fíjense dónde pueden levantar o bajar PN, sobre todo en los ambientes más o menos y en campos alquilados. Tener cuidado con no excederse en las nutriciones, hacerlo lo justo. Y monitorear la nutrición, monitorear la nutrición para ver cuándo hay que hacer un aporte adicional. Eso va a depender de la zona. No se pueden hacer aplicaciones tardías en general en los ambientes más al oeste, más al norte es más complicado, pero en el sur todavía tenés chance de recomponer nutrición más tardíamente. Hay que utilizar esas herramientas. Y finalmente decía dos cosas, ¿no? Cebada, sanidad. Cebada, sanidad. Cebada, sanidad. No hay cebada que dé calibre si se cae, si no tiene sanidad. La cebada es una nena, hay que tratarla con mucho amor. El trigo, salvo roya negra, que es una cosa emergente como del año pasado, en general es mucho más nutrición que sanidad. Tener esos conceptos muy claros. Bueno, y para cerrar, digamos, gustaría como mensaje, cómo poder equilibrar esas sensaciones, digamos, más de contexto, que tienen que ver mucho con la incertidumbre, y con este mensaje que parece contradictorio cuando vos recomendás dedicarse más a lo técnico, mirar con lupa a lo técnico, digamos. Son como dos franjas que hay que tener en cuenta que son, digamos, que hay que buscarlas equilibradamente. Sin duda son dos momentos en la vida del empresario. O sea, si vos vas a trabajar caliente, te va a salir de todo mal. O sea, vos tenés que tomar decisiones fríamente y trabajar y pensar. Una vez que decidiste el escenario, que voy a sembrar tanta superficie de este cultivo, tenés que mejorar, poner la tecnología más inteligente, y no es bajar la ocupación. No es agarrar, despreocuparse. No se puede estar poniendo solo la política y no ocupándose de lo técnico, ni al revés. No, no, tenés que hacer un muy buen equilibrio entre las dos cosas. Hoy en día exige que el empresario maneje esas dos variables de manera muy sostenible.